Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos que me apoyaron. Así fue captada Just Top saliendo del penal de Santa Marta. ¿A que no saben quién salió de prisión ayer en la noche? Así es, la famada creadora de contenidos Jocelyn Hoffman, quien luego de 5 largos meses de lenta agonía dentro del penal salió airosa de polvo y paja. Y es que vale la pena recordar que la youtuber fue detenida y vinculada a Proceso. Esto luego de difundir un video de una violación a una menor de edad a través de sus redes sociales. Y no solo eso, sino que en un video que hizo para su canal, la influencer insultó y desacreditó a la menor por su actuación, negando que fuera víctima, hecho suficiente para tener repercusiones por violencia digital de acuerdo con la ley. En lo que corresponde a la defensa de la influencer, Ricardo Cajal, abogado defensor y socio del bufete Ruiz Durán, comentó que a su cliente se le acusa de la descripción de actos sexuales donde una menor de edad se encuentra involucrada. Y que, para su criterio, se cometió un error que puede tener una reparación de daños, más no un delito. ¿Se imaginan? Pues tal parece que el argumento de su abogado funcionó, ya que esta mañana la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concedió que tanto Hoffman como la parte agraviada lleguen a un acuerdo reparatorio. Y así fue, pues Jocelyn fue liberada, pero eso sí, con varias condiciones que deberá cumplir al pie de la letra. ¡Y vaya que andaba de lo más feliz! Chequenó más su expresión al ser abordada por la prensa. ¿Cómo te sientes esta noche? Estoy muy feliz porque ya estoy libre. La famosa salió con semblante despreocupado y, a pesar de que su rostro estaba cubierto por una mascarilla y lentes, se podía notar lo alegre que estaba de volver a pisar la calle en medio de la turba de paparazzis. Además, Jocelyn no quiso desaprovechar las cámaras para agradecer que se le haya concedido tener un acuerdo reparatorio y, aunque quiso dar más detalles, prefirió dejarlos para otro momento, pues manifestó estar desesperada por volver a casa, subiendo de un salto al vehículo que la esperaba. Les voy a dar entrevistas, pero no en este momento, porque me urge llegar a mis salidas. Muchas gracias por apoyarme. Sí. Bye. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.